El presidente Enrique Peña Nieto pidió a los habitantes afectados por el tornado en Ciudad Acuña, Coahuila, que estén tranquilos porque no los va a dejar solos. Lo que quiero dejar hoy aquí comprometido con ustedes es que el gobierno va a estar aquí haciendo presencia. Están funcionarios ya designados para tareas específicas en coordinación, insisto, con el gobierno del estado de Coahuila y el gobierno municipal para tener esta coordinación para que no haya acciones dispersas, sino más bien labor conjunta que nos permita lo más pronto primero saber quiénes fueron las familias afectadas y se inicie de inmediato la labor de reconstrucción. Luego de realizar un recorrido y hablar con la gente, el primer mandatario indicó que fueron tres colonias afectadas, alrededor de 750 viviendas dañadas en distintos niveles y tres escuelas dañadas. Ante esta situación, el presidente Peña Nieto reiteró que no los va a dejar solos ante la tragedia y se comprometió a regresar. Quiero pedirles su tranquilidad, su confianza y yo aquí me comprometo para regresar con ustedes nuevamente para poder entregar esta zona una vez debidamente reconstruida y también embellecida, que fue parte del compromiso. Durante el recorrido con gente del lugar y funcionarios de su gabinete, el Ejecutivo Federal informó que la red de agua potable quedó restablecida en su totalidad. Con información de Araceli Rivera, Notimex.